Día 5 para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional y afectiva inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir. Hoy compartiré con ustedes algunas de las experiencias sorprendentes que experimentó Pierre Pratherman. Una vez había organizado para la Jornada Mundial de Alimentación un concierto cuyos beneficios irían a parar a unos grupos campesinos de África con los que mantenía estrecha vinculación. Una orquesta afroantillana ofrecía gratuitamente sus servicios para aquel concierto que habían anunciado en radio y prensa. El técnico del salón de actos donde iba a tener lugar el concierto mostró desde el principio una enorme hostilidad frente al proyecto. Por razones desconocidas para mí, hasta el punto de que tuve que llamar a otro técnico para instalar los micrófonos y la iluminación. Dos horas antes del concierto, el primer técnico se presentó en el escenario y quitó todos los micrófonos menos dos. El amigo africano, que dirigía la orquesta, estaba aterrado. Con solo dos micrófonos, imposible dar un concierto con una decena de personas y un grupo de canto. La orquesta, exclamaba, nos fuimos los dos a ver al técnico. Desde el primer momento manifestó una hostilidad total, rayana con el racismo. Al principio sentí una enorme cólera, pero con la misma rapidez me di cuenta de que la situación no la arreglaría con mi cólera y el público iba a llegar en poco menos de un par de horas. Entonces, mientras mi amigo se explicaba con él, yo empecé a bendecirlo en silencio. De pronto, literalmente entre dos frases, su actitud cambió por completo. Donde unos segundos antes, solo se veía un rostro deformado por el odio, apareció repentinamente la más amistosa de las sonrisas. El técnico se eclipsó en su taller y volvió con un montón de micros, recomendando los mejores a mi amigo y deseándonos el mejor de los éxitos. En otra ocasión, estaba terminando la redacción de un libro en el que narraba un viaje que había hecho a través de un centenar de aldeas africanas. Emprendí el viaje por un acto de fe, pensando que si escribía un buen libro, encontraría enseguida un editor dispuesto a publicarlo. Inmediatamente antes de acabar el manuscrito, me encontré con una persona que tenía cierta experiencia editorial. Enseguida, nos hicimos amigos. Me dijo que le enviase el manuscrito en cuanto lo terminara y que él se lo mandaría a un amigo, director de publicaciones en una buena editorial. Cuando tuve a punto el manuscrito, le telefoné para anunciarle que había acabado mi trabajo y que ya se lo podía enviar. Mencioné de pasada que yo tenía también un agente literario. Apenas le mencioné lo del agente literario, mi nuevo amigo estalló en insultos de una vulgaridad sorprendente contra los representantes de esta profesión. En resumidas cuentas, puesto que tienes un agente literario, no cuentes conmigo para nada. Me gritó colgando el teléfono. Los días siguientes, simplemente porque yo no quería guardar una imagen tan negativa de aquella persona, empecé a bendecirlo en silencio cada vez que pensaba en él. Unos diez días después, cual no fue mi sorpresa al oír la cálida y amistosa voz de mi amigo, diciéndome que animase a mi agente a enviar el manuscrito al director de publicaciones de una de las mejores editoriales del país. Le pondré unas letras y ya veremos qué pasa, me dijo. Resultado. La editorial Plom aceptó imprimir inmediatamente mi libro, Una África en Movimiento. Mi agente me dijo que jamás, en sus 20 años de trabajo, había visto un libro publicado tan rápidamente desde el momento de recibir el manuscrito hasta la fecha de salida. En el último momento, el editor adelantó incluso la fecha de aparición para que el libro pudiera estar disponible para el Salón Internacional del Libro y de la Prensa de Ginebra, 1989. Además, mi amigo pudo conseguirme un prólogo de una personalidad internacionalmente conocida y respetada por su vinculación con África. En este maravilloso día, te invito a que te des permiso de bendecir a la persona que te hace enojar. Esa persona que genera emociones negativas en ti. Cada vez que pase por tu mente su nombre, la experiencia que te hace enojar, o la acción, o el comportamiento que te hace enojar de esa persona, bendice el bien en ella.